6 de la mañana, 14 minutos, hoy hablamos de Santa Fe, estamos con la camiseta puesta, Santa Fe es Colombia en esa copa y esperamos que se traiga ese título. Profe Palau, ¿cómo están las apuestas? ¿A favor de quién? Buenos días. Yolanda, buenos días. A favor de Santa Fe tenemos que ponerle. Pero digo, no, no, no. En Colombia obviamente, pero digo, en términos generales, ¿qué dicen los expertos sobre la posibilidad? Sí, a favor de Santa Fe, porque Santa Fe viene de visitante, de hacer un valiosísimo empate, es decir, que viene ya con un resultado que obviamente le favorece, aunque ese empate cero por cero, pues deja muy abierta la serie, como suele decirse, una serie que comenzará a las 7 de la noche, la final ya no tiene mañana, es una frase que nunca se ha dicho, pero que tenemos que repetirla. ¿Es hoy o es hoy? O es hoy, porque a las 7 de la noche y a lo largo de 90 minutos, un cero a cero o un empate por cualquier marcador alarga la serie 30 minutos más. Si en esos 30 minutos persiste el empate, habrá cobro desde los 12 pasos. ¿Aquí no hay gol diferencia ni cosa de esas? Aquí no hay gol diferencia, aquí es ganar o ganar, o se gana en el tiempo reglamentario o en el alargue o en el cobro desde los 12 pasos, así es la reglamentación de la Copa Sudamericana. ¡Qué susto! Tremendo susto. No, es de comerse las uñas ese partido, por supuesto, y los niños de Santa Fe hoy nerviosos. Se espera un lleno a reventar, hay que hacer recomendaciones, la zona del Campín, pues entenderán que va a estar muy, muy, muy protegida, los anillos de seguridad, la parte de la movilidad, de modo que la gente es bueno que tenga en cuenta no estar sobre este sector, tomar otras vías alternas como recomendaciones. El equipo Huracán llegará sobre las 11, 12 del día a la ciudad de Bogotá, desde el lunes están en Colombia, pero los de Huracán, pues, por aquello de la altura, por aquello de tener sus propias precauciones, se han quedado en la ciudad de Cali y llegarán hoy sobre el mediodía. A partir de las 7 de la noche, Eber López será el árbitro del compromiso, es árbitro brasileño, y los jugadores tienen ya opiniones sobre el compromiso, por ejemplo, el venezolano Juan Manuel Seijas, que ha sido un protagonista importante para Santa Fe, no solamente en esta Copa Suramericana, sino en los tres eventos que ha enfrentado Santa Fe, habló sobre el compromiso de esta noche. La final, se crea mucha expectativa con el tema de calidad de juego, pero hay tantas cosas que encierran una final que hace que la final sea así. Ya es un grupo que tiene varias copas internacionales, y bueno, eso se nota por suerte, y ahora con mucha humildad, acá no ha pasado nada, la realidad es que la serie sigue igual, con mucha humildad, respetando mucho lo que es Huracán, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer un buen partido. El equipo de Huracán, como decía Héctor, llegó el día anterior, también ellos están tomando Sildenafil, que es Viagra, en la ciudad de Cali, y han pedido varias balas de oxígeno para tener en el camerino para los jugadores, todo esto teniendo en cuenta la altura de Bogotá y lo duro que le pegan a los jugadores. Marcos Díaz, jugador del equipo Huracán, hablando del partido de esta noche. Lo tratamos de disfrutar, de vivirlo de la mejor manera, sin presión, sin pensar tanto en eso. Por ahí tampoco me pongo a pensar mucho en los penales, la verdad que no quiero. Quiero los 90 minutos y que festejemos ahí, no se siga estirando todo. Al ver el partido local, sabemos cómo lo podemos enfrentar, de qué manera, y también saber que ellos por ahí van a salir a buscar el partido y aprovechar eso, más que nada. Recordemos que Colombia tuvo aquí a Tolima, a Junior, a Águilas y obviamente a Independiente de Santa Fe, participando de esta edición de la Copa Suramericana, copa en la que tenemos dos subtítulos a través del equipo atlético nacional, y que hoy Santa Fe busca no solamente el título para Colombia en este evento, sino por primera vez para su vitrina de trofeos, el primer título internacional. De modo que esto es como cuando la América lo buscaba en el 79, su primer título nacional, en esta ocasión es para Santa Fe, pero a nivel internacional. Le ponemos toda la energía a Santa Fe con buena música para los hinchas, que somos todos, todos. O no importa de qué equipo seamos, en Colombia todos somos. Yo sé que alguien siempre dice, no, yo no, pero no me importa. Muchos, muchos dejamos nuestra camiseta del alma al lado y hoy estamos con Santa Fe para que se traiga ese título. 6 de la mañana, 19 minutos, estamos en RCN La Radio, La Radio que se escucha y que se ve a través de nuestra tele, RCN Internacional, entre 6 y 7 de la mañana.